Con mi tambor cumbiero Te invito amor a bailarla con viaje Le acaricio el alma y su corazón Dice que te ama, te ama mi tambor Ay, mi tambor cumbiero Tiene el sabor que le gusta el pueblo Ay, mi tambor cumbiero Tiene el sabor que le gusta el pueblo Por mal garabía Polvos en el ruedo Sube la alegría Entre los cumbieros Cumbio ahorita con mi tambor Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero Mujer El abrazo de Colombia Cumbio ahorita con mi tambor Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero Cumbio ahorita con mi tambor Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero Cumbio ahorita con mi tambor Gracias.